Las Palmas de Gran Canaria 31 de enero de 2014 El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Aguas y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, asistió este viernes al evento organizado por el diseñador gran canario Fernando Méndez, quien dio a conocer en el Hotel Santa Catalina de la capital Gran Canaria su proyecto para el Carnaval 2014. Durante el transcurso del acto también se presentaron las excelencias de los productos agroalimentarios de la tierra. Diseñador gráfico de Estrella, una colaboración muy especial, Madame de Pierre de París. Una responsabilidad. Pablo, bueno aquí un poco y mano derecha. Muchas gracias, un fuerte aplauso para el equipo artístico. Sinti, clave, importante, eternamente especial, al campo potente, que es el cielo. Quería decir, bueno, darle las gracias al Código de Alemania y quería dedicarle algunas palabras en alemán, así que si me lo permite, desde aquí.